¡Suscríbete al canal! ¿Por qué están todos gritando? Increíble, Jackie. ¡A mío! No entendí nada. O sea, literalmente acabo de entrar y ya no entendí nada. Es una empresa. ¿Es un patrocinio de alguien de volar? Casi me cago muriendo. ¿No vas a hacer un viaje? Nah, terrible. Me parece que esto es muy grande para nosotros. Pero no estamos volando. ¿Todavía no despegó? ¿Qué es lo que se siente? Hola, buenas tardes. ¿Lo pones aquí? Hola. ¿Tomen asiento? ¿Qué es lo que se siente? Yo quiero este, boludo. Ponte aquí. Ahí tiene agua. Agua. Gracias. 5 euros, ¿eh? Desde ahí lo puedes. Toma 5 euros. No sé si deberíamos tocar estas palacas, la verdad. Está un poco duro el desigual. ¡Pato! No correr por los pasillos. Estoy corriendo. Faltan bandas, boludo, ¿no? No vamos. Pero yo en mi vida he visto en Minecraft un año despegar, ¿eh? O sea, despegué y se me caen los huevos. Esto se va a mover. Arranque pa'l carajo, güey. ¿Qué es esto, amigo? No, no, pero no se podrán ver nada. ¡Ah, el aeropuerto! ¡Qué pelotudo! Yo paso, yo paso. Yo salgo, yo salgo primero, ¿eh? Luego las maletas tardan dos horas, pero Caudazo va a salir. ¡Se ha abierto, se ha abierto! ¡Eso, bro! ¡Buelo aeropuerto, pa! ¿Qué es esto? Red flag. No, no, es green flag. Todo bien. ¡No! No me la conté. No tengo pasaporte europeo, boludo. Petra, vamos a tardar mucho en pasar por la... ¿Qué dice? ¿Sí, no? Sí. Por las puertas. Nos van a retener hasta el alma. Encima somos país de riesgo. Nos van a hacer la PCR otra vez. No, tú sí, pero... A ver, para, para. ¿Y ahí? ¡Para! ¡No, pelotudo! Es peligroso viajar en estas condiciones sin iluminación. ¿What? Lo que hay aquí, salir por acá. Chicos, chicos, chicos. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Ves? ¿Pero qué cosa? Sois tres pueblos y necesitaréis una forma de comunicaros en el caso de que alguien se pierda. Por ello, daré una radio a cada alcalde de pueblo. Cómo me alegra ver a tanta gente aquí. Os doy la bienvenida a esta ciudad. Espero que hayáis tenido un buen viaje y no tengáis jet lag. Lamentablemente, seguimos sin electricidad y nos encontramos bastante alejados del centro de la ciudad. Por ello, os facilitaremos unos vehículos para que podáis desplazaros y no os canseis. Por lo que veo, sois tres pueblos y necesitaréis una forma de comunicaros en el caso de que alguien se pierda. Por ello, daré una radio a cada alcalde de pueblo. ¿Por dónde empezamos? Yo también soy alcalde, eh. ¿Y qué hacemos? Nos perdemos, nos perdemos. Allí encontraréis los vehículos. Una vez estéis preparados, solo tendréis que seguir las indicaciones en el centro de la ciudad. Allí, hablad con el gran sabio y os dará toda la información para acabar con este caos. Es muy triste ver cómo la ciudad tan viva y luminosa que era, ahora está desierta y gobernada por la oscuridad y el silencio. Las banderas verdes. Las banderas verdes. Eh, yo quiero un coche, yo quiero un coche. ¿El coche? ¿Pero qué es el coche? ¡Súbanse, súbanse! ¡Pónganse los fiendulones en él, por favor! ¡Yo quiero el negro! ¿Cómo le doy? ¡Arranca! ¿Es que no arranca? ¡Arranca! ¡Arranca! No me llega el... No me... No me llega el pie al acelerador, eh. Estaba al otro lado. ¡Sube, Violeta! ¡Ah, estaba al otro lado! No te lo puedo creer. ¡Claro! ¡No me llegan las patitas al acelerador! ¡Están volviendo, bol! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos seguís derecho, pero ahí vamos a ver qué onda? Yo le sigo. ¡Hostia! ¡Están volviendo de vuelta, bol! ¡Cientos metros, gire a la derecha! ¿Pero qué piensa esto? ¡Puto GPS, de verdad, eh! ¡Por favor, gire a la derecha! ¡Esto no piensa todo, lo veis! Sí, tiene que ser para acá 100%. Sí, está aquí. Pedazo puente, ¿no? ¿Qué? Pasando a este puente tendría que haber algo 100%. Sí, espero que sí, porque... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Estamos chotando? ¿Lo ves? Estamos abajo del puente. ¡El agua, el agua, el agua! Estamos abajo del puente. ¡Que nos estamos abogando, que nos estamos abogando! ¿Qué dices, qué dices? Estamos abajo del agua. Ahí está, ahí volvimos. Ahí volvimos. Estamos arriba. Voy a ir en plan YOLO, ¿eh? Ese turbio. ¡Piro, piro! ¡Piro! ¡Yo lo veo doblar y chocarse! ¡Nah, increíble! Vale, ¿ahora qué? ¡Oh, oh! ¡Es una terrible! Dios mío, es una ganta. Pero, amigos, esto es una... Es un país esto, boludo. Estamos, estamos aquí. Hemos llegado. Hemos llegado. ¡Pillar la misión comiendo! Hay que pillar misión, ¿no? ¡Hostia! ¡Y tan grande, ¿no? ¡Pero, coche! ¡Polele a alguien, por favor! 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 Es un honor recibiros en este lugar tan oscuro y sombrio. Me habría gustado que las circunstancias hubieran sido distintas, pero por eso estáis aquí. Esta ciudad estaba llena de vida, gente por todos lados, niños, animales. Pero un día, el científico loco sembró el caos. Así es. Una sola persona es la causante de que ahora mismo no haya suministro eléctrico. Es muy... Como no es tan fácil dirigir tanta energía a un lugar, ha robado los generadores y los habrá activado en su base. Además, ha bloqueado el acceso núcleo cuántico de la ciudad. Lo primero de todo será ir hacia el edificio blanco. ¡Joder! 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 Lo primero de todo será ir hacia el edificio blanco que se encuentra a la derecha de la tienda SMCown. En la calle a la izquierda tiene banderinas de colores en la puerta, donde iréis a buscar una memoria USB. En ella hay información que nos puede resultar muy útil. Bueno... Y con cuidado. Pues creo que en este tiempo han ido apareciendo criaturas malignas en la oscuridad. Buena suerte. ¡Se pegaron al sabio! ¿Cómo? ¡Se pegaron al sabio! ¡Se tilteó el sabio! ¡Me voy a activar la misión y ahí vuelvo! ¡Sabio! ¡Una concha! Sabio, escúchame. Tengo que activar la misión, no me pegues. Sí. Eso es pan comido. ¡Perfecto, listo! ¡Sabio! ¡No! ¡Mi espada! Bueno, ya fue la voz sin la espada. ¡Matadlo! ¡Hay que matar algo y no tengo espada! ¡Tira, tira, tira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Las caderas! ¡Las caderas! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Matadlo! ¡Yo tiré la espada! ¡Oh! ¡Tengo el pico ilegal! Bueno, pero limpiamos esto, ¿no? Ya que estamos. ¡Que vosotros no sabéis divisiones! ¡Tenemos que ir bloqueados, chicos! ¡Mátenlo! 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 ¡Subit, subit, subit, subit! ¡Subit, subit, subit! ¡Subit, subit, subit! ¡Subit, subit, subit! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Komanche! 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 ¡Han matado, Komanche! ¿Dónde está? ¡Ahí no me han matado! ¡Ahí no me han matado! ¡Ayuda! ¡Ocho, ocho! ¡Cuidado! ¡No se mueren! ¡Acá hay dos! ¡No se queman! ¡Dale con la espada de diamante! ¡Ay, ay, perdón! ¡Yo la tiré! ¡Dale, dale! ¡Queda poco, queda poco! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos estamos pegando más entre nosotros que… ¡Vamos, puerco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Muerto! ¡Muerto! No, pero… Hemos salido por la puerta trasera, creo. Digo yo… No sé si habrá que dárselo al sabio ahora, ¿no? El USB. Voy a probar una cosa rápidamente y es que hablen solo los alcaldes, por favor, porque es imposible. Es verdad eso. Yo lo que haría sería devolver el USB al sabio, ¿no? Sí, sí, sí. Traer en el cerebro otra vez. Vale. Pero sigue en el mismo lado, porque antes estaba moviendo el sabio. ¿Vamos con el viejo de vuelta? Con el viejo de crepito. ¡Ya está! Ya está, ya lo completé. ¡Vengan acá de vuelta! Tenemos un minimapa, chavales. El USB lo tiene Carchez. No, no, no. Ya se lo damos al USB. ¡Venga! Hay una gran cantidad de datos en este USB. He estado revisando y acabo de encontrar una lista con localizaciones. En ella hay llaves en el interior que pueden abrir otras puertas. Tendréis que ir a investigar. Para ello os dividiréis por grupos. Paren, paren. Pueblo 1. Buscar un edificio azul claro y blanco. En la entrada tiene un banderín rojo. Pueblo 2. Tendréis que ir a un edificio de cristal blanco con muchas puertas, así que la entrada tiene un banderín amarillo. Pueblo 3. Os toca buscar un edificio de cristal blanco y negro con un banderín azul. Y con cuidado. Pueblo 4. ¿Qué pasa? ¡Rubius puede ir donde quiera! ¡Rubius puede ir donde quiera! ¡No entro en el auto! ¡Voy al otro! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Voy más rápido con las tortillas! ¡No no no! ¡Robles! ¡Robles! ¡Májalo! Dale, que yo voy más rápido con las tortillas. Tengo super poderes. El de la izquierda seguro. Betra, sos más lento, Betra. Betra, putra, puto. ¡Subite cagón! ¡Subite cagón! Ve a lo rápido que soy con las tortillas. Pero le tiene que tener un banderín azul en la puerta. Ya por eso. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ah, sí, sí está aquí. Ah, tiene que tener, claro, una bandera azul. Uy, no es. ¿Pero un banderín? ¿Cómo? ¿Así grande? O igual es una bandera muy pequeña. Para que diga banderín como descripción tiene que ser grande. Vale, este es el del amarillo, el de cristal de amarillo. ¿Lo veis? ¿Veis los banderines de las puertas? Ese es amarillo. Sí. Vale, vamos a buscar el nuestro. Pues sí que va más rápido Robles al final, ¿eh? ¿Qué te dije? ¿Puede ser este? Yo creo que sí puede ser este de la derecha. Yo creo que puede ser este, ¿eh? ¡Esto es banderín azul! ¡Esto es este! Este, 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 este. ¿Es blanco y negro? Hay que buscar, hay que buscar chavales. Mmm, no sé, no dijo que buscar. Eh, androides, 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 androides. Cuidado. El 6.7 y el 1.4.1. Cuidado estos son fuertes. Hay que matar a este que tira cosas. ¡Subid, subid, subid todos! Subimos. Vale. Si alguien encuentra algo, que lo diga. Funcional. Y... Andalí, no. Nada, tampoco. El cachet está en modo descriptivo, literal. Acá en la derecha, nada. Acá en el coso, nada. Uy, la que me pegó. Aquí encontramos una biblioteca en la cual no hay ni pollas en vinagre. Pero que estamos buscando. No, claro. Si no sabemos que estamos buscando, no podemos encontrar nada. Dijo, please. Se me cae la espada en un momento del evento y de repente empiezan a aparecer androides por todas partes. Hay que bajar los androides estos e intentar levantar a alguno. Ahí paso, ahí paso, ahí paso. Intentá subir. Yo no lo voy a matar más, boludo. ¡El de pro parkour! Llegando, llegando. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Tres. Tres. Dos. ¡God! Madre mía. Enorme. Bien, bien, bien. Quedaba un segundo, eh. No, está subiendo, está subiendo. ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, suba! Le caí en la cara, boludo. Buena, buenísima, buenísima. Bien, bien, bien. ¿Cuánto hay que subir? Quedamos buscando. Para mí hay que seguir y subir hasta arriba de todo. Ni abriamos, ni abramos las puertas, vos siempre. Sí, sí, ahí. ¡Este dispara! Tiene pistola este, eh. Roblex, toma, toma, toma. A ver, a ver. La que se aquí. A ver, tutsan. Guarda que ahí se van a... ¿Tenéis metal? ¡Muerto, muerto uno, muerto uno! Ahí está en hierro. Hay otro, hay otro más arriba. ¡Levántame, levante la tapa! Muerto, 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 muerto. Levanten. Pegue una banda, boludo. Desde el lado de arriba hay que darle. No, ¿qué? Ahí se están muriendo, se están muriendo. Dale, dale. Ay, amigo. Pegan banda, boludo. Amigo, la armadura que me compré ayer. Vamos a meternos a un sitio y a buscar. Hay que buscar, sin pegar a nadie. Yo creo que sería aquí dentro, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, no, no va a ser concha, boludo. Es una banda. No, no se queden pegando, avancen. ¡No! Me caí. ¡No, hay banda acá! Tiene que haber algo escondido, chicos. Ahí hay una escalera. Creo que ya que subió. Pero hay muchos androides. Bueno, bueno. Aquí, subid, subid. Hay un tejado, venid. No, pero en el tejado vais a encontrar la perdición. ¡Cuidado! ¡Nos tiran del edificio! ¡Nos tiran del edificio! ¡Cuidado! ¡No! No hay chance. Sí, hay que empujarlo, hay que empujarlo. Ya empujé dos. Dale, dale. Buenísima. La Carchez si tiene el este. Sí, sí. Dice que sí, que lo tiene. Pongámonos, venga. ¿Tiene la llave? Ah, bueno, la mierda, entonces. Poner agua, poner agua. ¿Quién tiene agua? Yo tengo agua. Acá, acá hay agua. Acá hay agua, pero se está congelada. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver. Pon agua, vámonos. Se congela, se congela, eh. Sí, tiraos, 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 que llegamos abajo, tiraos. Venga, vámonos, vámonos, chavales. Me cago en Dios. Vale, Carchez. ¿Tienes la llave, no? Sí, la tengo, la tengo. Hay que ir a una torre eléctrica. Vale, la ha puesto Auron, eh. Torre eléctrica. Vale, ahora la radio hay que encontrar un sitio donde me… Vale, pues ya estaría. Bastante bien, la verdad. Claro, ¿no? ¡Vamos para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¿Qué es? ¡Wow! Una sala de servidores o algo. ¡Uuuuh! ¡Ojo! Dale, Betra, apunta a servidores. Servidores de Twitch. Mira, acá está la retribución de audiencia. ¡Nuestro pueblo va de puta madre! No puedo hacer el asterisco yo, no tengo el teclado. ¡Tengo una tarjeta! ¿Eh? Vale, por favor, ponnos ahí a Optimus Prime. ¡Oh! ¿Dónde la encontraste? ¡Ya la tenías, pelotudo! ¡Que no, que no! ¡Que no la tenía, que no la tenía! ¡PELOTUDO! A ver, muy importante. Necesito que os calléis y que escuchéis atentamente y que quedéis con las coordenadas, ¿de acuerdo? Que hablemos, dice. A ver, coordenada en el eje X, 1175. En el eje Y, 64. En el eje Z, menos 473. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Está por aquí, está por aquí. Mira, aquí hay una… ¿Aquí qué? ¡Ah, mira! ¡Eh, que se ha reiniciado! 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 ¡Uuuh! Además, él es Octopus. Se reinició la vida, no falláis, no se ha reiniciado él. ¡Hola, Peter! ¡Se se va conmigo el marrón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Peki! ¡Ah! ¡Vamos juntos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué es esto! ¡Es el primo de Thorman! ¡Oye! ¡Dale fuerte, duro, vamos! ¡Está muy duro, eh! ¡Está muy duro! ¡Como te hace! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos juntos! ¡Te tenemos que nos pegamos más entre nosotros que al bicho! ¡Ya muero, Ya muero! ¡Fronta, Vape, Alonario! Vámonos todos, Venga. Venga, Skamia, Venga. ¿Ya está? Gol. Me encanta porque va pegando. ¡Dem pocket! ¡En la puta puerta! Me da hasta la cabeza, eh. ASMR. El que habla es redditónero. La torre del núcleo es la que está delante de mi stand No, nomás primerito, mamahuevo Que no lisa, que no Ah, con tortillas, hijo de puta Hay unos puestos, hay unos puestos, hay unos puestos, hay unos puestos aquí No empujéis Se está recargando Se va a succionar todo como Usted, que realista, eh, se han curado los dioses Se han curado los dioses, la verdad, es increíble ¿Qué le pasa? ¿Qué cojones? ¡25%! Parece Enda de los increíbles Sí, mal, parece Enda, boludo 84% ¡Que no lo veo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Guau! A ver, voy a mirar por abajo ¡91, sí! ¡Oh, sí, se ha tirado uno! ¡98! 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 ¡Ahí! ¡Pero, Janssen, por favor! ¿Es el Camp Nou o qué? Estoy seguro que lo vamos a tener para chatear por acá por Tortilla. Oye, se queja ¡Sansun nos ha encerrado! ¡Sansun nos ha encerrado! ¡Sansun nos ha encerrado! Ya lo oigo, ya lo oigo Venga, silencio todos, por favor A Paul Sabía que queréis de fiar, habéis hecho un trabajo flipante, os doy mi enhorabuena Me faltarían palabras para agradecer todo lo que habéis hecho Por todo esto, os entrego unas monedas que he encontrado en una caja vieja Creo que en vuestra época tienen validez Con todo esto, la gente volverá a llenar las calles poco a poco Gracias por todo y mucha suerte en vuestro camino ¡Vamos a ti! ¡Vamos a cancelar esto! ¡Vamos a cancelar esto! ¡Ah! ¡Tenemos que comprar el blanco! ¡No, guay, pues yo quiero el blanco! ¡Ah, ya! ¡Pero ha comprado! Yo quiero el blanco, yo quiero este ¡Ya lo tengo! ¡Eh! ¡Uh! Yo quiero el violeta, eh ¡A ver! Galaxy Flip 3 ¡Nah! ¡Terrible! Hola No tiene ningún mensaje, haga clic en el icono para... Ok ¡Oh! ¡Qué bien se escucha esto! ¡Tú, qué locura! ¡Terrible! Vale, ya tengo el condado ¡Vetra, pasame tu número! Luzu Games, Luzu Games Eh, anotá Pará, a ver, dale, decime 8-5-1 6-3-7-9 A ver, te mando un mensaje ¡Listo! ¡Uy, ahí llegó! ¡Picado! ¿Cuál es tu número? ¡Te parió, boludo! ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Me das tu número, Paul? ¿Y cómo se guarda? ¡Escope, opción 116! ¡Ah! ¡Puta! ¿Para la mierda? ¿Para la mierda? ¿Para la mierda? ¿Cómo ha estado llegando a los s keep-2? ¿Cuál es tu hijo de puta? Jajaja Rob, que no me había dado cuenta ¿Qué dices? ¡Pásame tu número! Vale, eh... 851786 Perfecto, muchas gracias, te quiero Dame un llamamiento Ahora te llamo ¿Hola? The game crashed while the rendering Ah, terrible ese crash Exceso de contactos, tenía tres Lo bueno es que si no tienes mi número podés spamear y nadie sabe quién es Solamente se spamea, ¿entendés? ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees? ¡Vamos! Amigo, me quedó, literalmente, ¿viste cuando salís de una fiesta que te quedas retumbando los oídos? No, no, sí, sí Me quedó igual, boludo, me quedó como un... Eh, Gregorio, bueno, ¿viste mi Monster House? Del evento Halloween, mirá, vení ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto? Está terminado, no sé si adentro, pero está terminado Estoy súper enfadada contigo ¿Por qué conmigo? Porque yo había planado la mitad de esta zona desde delante de mi casa para construir Y ahora está esta casa y ya no puedo construir ¿Pero cómo, en serio? Ay, no Este es súper... Encima yo le pedí a los dioses que me lo aplanen también Me dice que no tengo contactos ahora Claro, ahora no tengo contactos No, la puta mierda, totalmente engañados todos Es que igual están guardados de server a server Qué ilegal eso que tienes en el cuello colgando No, y lo tuyo también No sé de qué hablas Robles, ¿has visto mi construcción de Halloween? Ah, no Vente Lo que sí vi fue mi casa llena de pollos ¿Vos sabes algo? Sí, lo hice yo Ajá, gracias Pero que sepas que había como 30 millones más Pero los dioses me lo quitaron porque te petaba el juego por eso Ay, ¿por eso me sacaba o no? Sí, sí, era por eso, era increíble Nah, terrible Es que vos te esforzás para empeorar tu casa O sea, sin ningún tipo de sentido Puse un payaso arriba de España Ah, que ahora le salieron dientes La foto es que está bueno, pero... Está bueno, pero hace gracia de lo... Es que no le encuentras el porqué ni el sentido ni nada Claro, no tienes como que no tiene el sentido Ok, a ver si los pollos sacaron huevos Mi Samsung No, ahora sí es un cartel de los dioses No, mirá todas las cosas que me sacaron de la casa Ilegalísimo No, mi casa, amigo Mirá, me desamueblaron todo Mirá, me sacaron la puerta de espía No No Ya no tiene sentido mi casa, amigo ¿Saben qué voy a proceder a hacer porque me hicieron esto? Y me la rebajó porque ya mi casa no tiene sentido Si no está decorada como estaba antes Es básicamente sacar todo el decocraft que está arriba Y hacer un terrible sótano Y que mi casa no esté decorada por dentro Esté decorada en el sótano Todo el decocraft de mi casa va a estar en el sótano, amigo Y mi casa va a ser simplemente paredes Voy a literalmente sacar todo el decocraft de la casa Y lo único que voy a hacer es tener el sótano Entonces, ya saqué todos los pollos Me quedo a pintar esa pared Es un pollo arriba del microondas Y después voy a empezar a mover todas las cosas de decocraft Tipo, las voy a ir contando La voy a ir haciendo un conteo Y voy a usar todo este mismo decocraft en el sótano, amigo Encima tengo muchísimo decocraft para usar abajo Y abajo tampoco es que necesito tanto Porque las cosas de tortura o las cosas del sótano no son tantas Entonces, va a quedar god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!